Hola, pues ustedes me han invitado muchas veces a Tulcán y les soy sincero, soy fanático de la comida que venden en Tulcán y ahora con este libro pues vamos a poder saber todo lo que existe, se me ocurren los jugos, se me ocurren los secos, se me ocurre el chabalafán sé que tienen muchas cosas, muchas cosas ricas, así que señor alcalde la próxima vez que me invite, pues invíteme a comer también todas las huecas que ahora estoy viendo todas las fotos, me muero de ganas y como siempre a toda la gente allá, muchos saludos soy Jaime Pavón, fotógrafo, me he invitado varias veces, les agradezco mucho por eso y ahora les felicito por los 166 años de fundación y que festejen mucho y que viva Tulcán